Para contrarrestar la imagen de inseguridad que se ha difundido de Michoacán, la Secretaría de Turismo del Estado tiene destinados 4 millones de pesos para promocionar visitas a la capital de Morelia, patrimonio cultural e histórico. Si en Morelia las condiciones no fueran las adecuadas, probablemente los que estamos aquí seríamos los primeros en decir no vayan, pero los que estamos aquí allí vivimos y viven nuestras familias. En Morelia, al día de hoy, no hemos tenido que suspender ningún evento, ni un solo evento, por alguna situación. Promueven el Carnaval en febrero, el Yastival de Morelia del 28 al 31 de marzo, el Festival de Arte Joven del 17 al 24 de marzo, el Festival Internacional de Guitarra de Morelia del 10 al 14 de abril y el Aniversario de Morelia en mayo 18. El destino turístico más importante del Estado, Morelia es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, es del año 1991 y queremos tener la oportunidad de presentarles lo que estamos haciendo. Morelia cuenta con una infraestructura hotelera con más de 3.118 habitaciones. La asociación de hoteles de Morelia la conformamos 65 hoteles socios, con un total de 3.118 habitaciones. Una oferta hotelera fuerte, sana. Morelia es un escaparate que se encuentra conectado con otros estados. Somos un destino maravillosamente conectado, tenemos conectividad terrestre con varios estados aledaños, que no pasa más allá de dos o tres horas para que lleguen a nuestra ciudad. Una ciudad única en su arquitectura, situándose dentro de los tres destinos más visitados por los mexicanos. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.